Fuimos invitados a participar de un proyecto internacional que hace una propuesta de políticas culturales hacia la Comisión Europea. Es un encargo de la propia Comisión con la intención de ir más allá de las políticas culturales que están cristalizadas y poder trabajar a nivel territorial y de base. En ese marco nosotros pensamos que el sitio ideal era Media Lab por su práctica y por la trayectoria y en concreto nuestro interés era trabajar con infancia y experimentar el cólera como el programa ideal. El objetivo es dar autonomía a los niños, generar instancias que puedan cambiar personalmente sus entornos, que puedan afectar y ser afectados por estas colaboraciones. Pues el COVID afectó totalmente, como nos afectó nuestra vida personal. Desde nuestra perspectiva de hablar en arte nos reafirmó la necesidad de trabajar con la infancia a nivel de políticas culturales y desde otros tantos niveles de políticas porque se demostró que son unos sujetos que no fueron tomados en cuenta durante esta crisis y no han tenido una voz, no han estado en discursos como dentro de las políticas. Sorprender es algo que quizás ya sabemos, pero que siempre todas las experiencias son únicas y es ser conscientes que en realidad las instituciones son las personas. Para que las cosas sucedan tiene que haber una voluntad de los propios equipos muy fuerte que es la que finalmente posibilita que las cosas sucedan y también la importancia de actores y agentes que estén en el territorio. Para hablar de colaboración y de participación tenemos que trabajar en equilibrar las desigualdades que hay a nivel social. Esto significa que algunas familias de escuelas no han tenido dispositivos móviles para poder conectarse, incluso nosotras a nivel europeo no tenemos las mismas condiciones de trabajo que pueden tener otros socios. Esa misma desigualdad en las condiciones de vida, de conciliación, laborales, hace que muchas veces la colaboración se pueda llegar a truncar. Entonces creo que es algo muy bueno recordárnoslo cada vez que queremos empezar un proyecto abierto y participativo.